Buceo sin límite en la Costa Brava. Nos desplazamos a la localidad del Star Team, en la Costa Brava. Allí vamos a disfrutar de una actividad que os va a encantar. ¡Nos vamos a bucear! Llegamos al puerto del Star Team. Allí contamos con varias plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida. Hemos quedado en el Dealing Center, donde nos espera nuestro monitor. Quien nos asesora sobre el traje y el material que vamos a necesitar. Creamos los protocolos de colocación del traje desde la silla de ruedas. Y unas cuantas cosas más que van a venir bien para nuestra seguridad. Ya en el puerto llegamos al barco donde realizaremos la actividad de buceo. Y con los protocolos de actuación me cogen entre dos personas para llevarme hasta mi asiento en el barco. En el viaje se revisan y se ponen a punto los equipos. Durante el viaje podemos sentir y disfrutar la fuerza del mar. Comprobamos las cámaras de inversión y terminamos de colocarnos el traje de neofreno. En pocos minutos llegamos a las Islas Medas, un entorno natural de gran belleza. Nos encontramos en el Estartip, en las Islas Medas y vamos a hacer un poquito de buceo. ¡Nos marchamos! ¡Nos marchamos! No, no. No, no. No, no. No, no. Abandonamos las Islas Medas con la sensación de haber conocido un mundo nuevo que tenemos que respetar porque la tierra no nos pertenece, simplemente vivimos en ella. No, no. No, no. No, no. No, no.